La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a La Jornada Zacatecas TV Noticias. Les presentamos la información más sobresaliente del día. Con leyes secundarias de reforma política, cerraron paso a candidaturas independientes. Buscan legisladores del Estado la reelección de ediles, regidores y diputados locales. Anuncia Jesús Martínez llegada de los estudiantes tecos a Zacatecas. Gobernador se niega a confirmar esta versión. Se comprometen diputados a atender el abandono de los jornaleros agrícolas en Fresnillo. Anuncia en Contreras Vázquez y Medina Padilla la conformación de nueva corriente del interior del PAN en el Estado. Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene registros de 24.800 desapariciones de 2005 a la fecha. Para mayor información, consulta nuestra versión impresa o ingresa a nuestra página www.ljz.mx. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.